Con esa carita, hay tu carita, que me tiene al revés, tú me hallo, bebé. Esa carita, hay tu carita, que me lleva al cielo y me vuelve a traer. Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Arturo y aquí estamos en el making of del video de Tu Carita, una canción muy, muy padre. Ya tenemos todo listo y está Hachi. Aquí está mi mamá, Miguel, ahí atrás. Aquí andamos en Insamela Café, estamos muy felices, ya hemos grabado un par de cosas. Vamos a estar muy cool, amigos. Bueno, aquí les dejamos unos cuantos clips de toda la grabación. ¡Ahí nos vemos! ¿Puedes esto ya me la puedo comer? Sí. Tengo mucha tentación de comer, no estamos ya. ¿Cuáles son tus props del día de hoy? Nunca había visto tan buenos props, son muy buenos props. Me alimentan bien aquí. Estoy muy emocionada, ya creo que va en este video. ¡Vamos! Como si le fuera a través del popote este como de... no, no, ahí déjalo. Ajá, como ponerlo. ¿Ya ves? De tal manera que aparezco. Es una persona muy comprensible. Yo creo que va a aparecer. Él aparecería aquí. ¿Tú qué vas a hacer? No lo voy a ir a mi coño. No sé desde dónde. Sigue. Yo estoy disfrutando de este manjar, tío. Lo digo con la luz porque te va a sacar. Muy cotorreón que ustedes dos dicen. Chica foco. Acción. ¿Están platicando, niños? No, sí, mira cuántas flores hay. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mia y esta vez me tocó ser la protagonista de este precioso video. Acabamos de grabar una escena increíble. Vean, me estoy tomando una deliciosa malteada. Me la estoy pasando fabuloso y ya quiero que vean este gran video. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Edi Peña. Soy vocal coach de Luis Arturo. Pero esta vez me tocó colaborar con Ed en un video y soy el mesero. Así que vamos a ver esta historia. Está muy padre y la verdad es que me estoy divirtiendo bastante. Hola, yo soy Jonathan y yo soy el entrenador de la historia de Luis Arturo. Y pues escogimos unos vlogs coloridos para el día de hoy. De acuerdo al lugar, para el video. Y pues esperemos que les guste el resultado. Y ya está. 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 Nada, lo que hay es que acabamos de hacer unas tomas aquí en la latina. Bien perronas, bien padres. Ahorita ya me cambie. Traigo un saquito, muy perrono. Ahorita no sé que siguen. Pero vamos a ver que siguen. Vamos a estar en el cumbre, ¿vale? Ok. Vamos. 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 Vamos yendo para allá. Ve a mirar. ¡Vamos! 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 Otra vez, otra vez No, ahorita ponte eso para esa toma para donde están comiendo Pero no se va a ver la cara, ¿no? No, 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 no ¿Porque ya saliste con eso? Sí, siempre me agarras con caras Oigan amigos, aquí en Isabela, porque es la que más que rosa y vean esto bien interesante La pasta es rosa, vamos a probarla No, 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 no 10 de 10 Padre Sí, serio Te veo muy bien, sí Esa es de guitarra Ya salimos a la calle amigos, ya vinimos acá a hacer unas performances Mira, ¿ya estás lista? Listísima Venga ¿Sí? ¿Tú ver estás listo? Sí, yo siempre estoy listo ¡Ay! ¡Ay! Tú estás a mi lado No hay otra ceja Debes cascad nie la huella Ay que brinó tu felicitón Arriba Tenerita Que me lleve al cielo Y me vuelve a caer Tenerita con un selfie, bebé Me quedaría todo el día contento en el hotel Se me tiene alrededor Tomead, yo veré Miñel, ¿qué acabamos de terminar? Esta carita Esta carita ¿Estás chico en silencio? No, 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 pero Soportable está Amigos, pues hemos terminado ya de grabar el video Fue una grabación muy divertida Mía, pásale, dinos cómo te la pasaste Mía es la segunda vez que es la protagonista de un video Dinos cómo te la pasaste Estuvo increíble, siempre divirtiéndonos en todas las grabaciones Espero que les haya gustado muchísimo el video Y pues si no lo han visto, vayan a verlo, amigos Los esperamos muchísimo Y adiós Que me tiene al revés Dome a llorar Es tu carita Que me lleva al cielo Y me vuelve a traer Hey, 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 hey Hoy tu carita, tu carita, bebé Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey Gracias por ver el video.